Esto es el doble prisma de la creatividad en la que exploramos cosas, ponemos un foco, tenemos exploración de ideación y finalmente elegimos una cosa para prototipar. La segunda de las metodologías que traemos aquí se llama Lurine Stardust, el rey. Pero claro, el rey pero necesita a su hijo pequeño que es design thinking, que tan y medio malinterprete, porque hibridamos, cogemos una parte inicial de design thinking, teniendo en cuenta los problemas, las necesidades y luego diseñamos el producto y servicio, teniendo en cuenta que lo más importante es el modelo de negocio. El modelo de negocio no solamente es el producto y el servicio, sino todo en general, dónde vendes, cómo vendes, cuál es la política de precios, cuáles son los canales y todo eso aproximado con una metodología de exclinación. ¿Lead Startup? ¿Conocéis a Don Steve Blank de la Universidad de Stanford hablando de todo esto? Bueno, pues aplicamos. Mirad, en Stubenbach son hace como dos años y Ray J decía, controló, innovation es copy, copy, copy. Y yo digo, ¿cómo que copy? Bueno, pues este copy aplicamos el método científico a los negocios y esto es Lean Startup. Hemos copiado como los científicos van al laboratorio, plantean hipótesis, experimentos, métricas y corriguen y aprenden en función de los descubrimientos. Pues eso, lo mismo, pero para el mundo de los negocios. De tal manera que planteamos hipótesis, hacemos experimentos, aprendemos, iteramos y modificamos. Esto es la metodología de experimentación. Nada nuevo. Experimentación, experimentación. ¿Para qué experimentamos? ¿Se ha puesto el cliente que quiere una lavadora? O posiblemente realmente no tenga presupuesto o no tenga casa para meter una lavadora. experimentar. Experimentar significa darle las posibilidades, hablar con él, crear productos iterativos e incrementales y dar soluciones. Bueno, pues este es el método Lean Startup. ¿En qué consiste? Pues consiste principalmente en esto. Nos traemos la idea, nos traemos la idea y el cliente con el problema, fabricamos un modelo de negocio, diseñamos cómo podríamos introducirlo en el mercado, cuáles serían los sucios claves, la política de precios, los canales, diseñamos todo el modelo de negocio. ¿Y sabéis una cosa? Que tengáis ese modelo de negocio significa que tengáis éxito y hacéis todo. ¿O realmente es un peñado de post-it que metemos y ponemos una herramienta que se llama Canvas? Pues efectivamente, nadie nos garantiza el éxito, pero sí la humildad para ir probando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que del business model Canvas partimos a lo tercero que es hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que nosotros estamos pensando que pueden funcionar? ¿O cuáles son las hipótesis que nosotros creemos en nuestro modelo de negocio? ¿Las extraemos? Yo siempre digo, cuando estoy haciendo esto con los proyectos, ¿cuál sería la hipótesis más crítica de tu modelo de negocio? Incluso en esos momentos es fantástico cuando hay gente que tenemos que boicotear este modelo de negocio. ¿Por qué? Porque inicialmente son las hipótesis más críticas, son las que tú a través de la experimentación vas a tener que validar. Entonces, las extraemos, hacemos los experimentos, probamos, oye, creemos que este cliente realmente y de la lavadora, ¿cuál es el producto mínimo viable que nosotros tenemos que hacer, el prototipo para validar esta hipótesis que nosotros queremos? Y hacemos experimentos. Y con los experimentos lo que hacemos nuevo es que hablamos con el cliente, lo probamos, recogemos todos los datos y tomamos decisiones. Y las decisiones pueden ser si las hipótesis son validadas, es decir, voy a mi business o a mi campus y le hago un check, porque realmente una hipótesis lo he convertido en un hecho, lo he invalido, ña, 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 pensaba que era una cosa y realmente luego es otra, o el experimento no me ha dado lo suficiente para tomar una decisión. Esto es el método Lean Estampal. Un método apasionante que realmente nos acerca a diseñar productos y servicios que la gente quiera a través del método científico y de la experimentación. Os convertís, me hace mucha gracia porque la gente se convierte en verdaderos experimentadores y la creatividad al poder. Aquí hay una cosa, fijaros, en el método científico y en el tema de Lean Startup, hay un tema que es saber hacer bien las buenas hipótesis. Porque si uno sabe hacer bien las buenas hipótesis, los resultados van a ser óptimos. Mirad, había unos chicos que querían hacer una aplicación de localizar dónde estaban las gasolineras más baratas, por el precio más barato. ¿Tenéis coche? ¿Estáis interesados en ahorrar dinero a la hora de repostar? ¿Sí, no? ¿Cuánto está en la gasolina? Un corte de ocho. ¿Cuánto está? Un corte de ocho. En el low cost. Un corte de gasolina. Y un corte de cuatro que he hecho yo ayer. Un corte de gasolina. Ah, claro. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que aprendemos cuando nos enfrentamos a la calle a hablar con los clientes es que los clientes siempre mienten. ¿Y sabéis por qué siempre mienten? No porque queramos, sino porque pensamos una cosa, es aspiracional, pero luego hacemos otra. Entonces, ¿qué les pasó a estos chicos que formularon la siguiente hipótesis? Creo que las personas están deseando ahorrarse dinero a la hora de repostar. Salieron a la calle, hicieron los experimentos, hipótesis validada, métricas de vanidad. Claro que sí, cien por cien. Yo no soy tonto, como dice una cadena. Claro que quiero ahorrarme dinero. Pero realmente, después de esto y de haber hecho las hipótesis no correctas y formular un hecho, porque es un hecho en lugar de una hipótesis, construyeron la aplicación móvil para darse cuenta que luego la gente ni se la descargaba. ¿Y sabéis por qué? Porque en la experimentación y en la búsqueda exactamente de los hechos y de los hábitos de las personas, mirad, las personas nos decían luego, bueno, es que yo he hecho gasolina, bueno, pues los domingos por la tarde, pues, y luego, ¿dónde me pilla? Porque eso de que sea más barata, había gente que decía, yo he hecho gasolina, la gasolinera que me pilla más cerca de casa. ¿Y es la más barata? No, yo tengo un coche que está fenomenal y la verdad es que las dos dineras que son más baratas, no, porque yo... ¿Qué ocurre? Que nos dimos cuenta que realmente la hipótesis debería de haber estado formulada de la siguiente manera. Creo que las personas están dispuestas a modificar sus hábitos de consumo a la hora de repostar por ahorrarse X dinero. Diametralmente el experimento hubiera sido diferente, ¿no os parece? Porque muchas de las personas nos hubieran dicho, pues yo por eso no estoy dispuesto. Habíamos dado por presupuesto que la gente, por supuesto que la gente se movía solamente por precio y realmente luego tenía otros intereses. En este estado de las metodologías ágiles es muy importante saber si hacer las preguntas correctas para encapsular bien lo que son las hipótesis y luego, claro, los experimentos que se nos ocurren unas cosas fantásticas para chequear. Muy bien, bueno, pues aquí os dejo unos papers por si queréis profundizar mucho más sobre lo que es Lean Startup. En el año 2013, Steve Planck publicó Why Lean Startup Will Change All, por qué Lean Startup va a cambiar muchas de las cosas y luego qué tipo de experimentos o qué tipo de experimentación como metodologías ágiles nos ayudan a descubrir la verdad antes de lanzar los productos y los proyectos. Y este es estupendo, la disciplina de la experimentación, por si alguien también lo quiere sacar. Bueno, pues estas son las metodologías ágiles. Design Thinking en un inicio, Lean Startup para empezar a experimentación y a validar. Y nos queda otra fantástica que es la organización de los equipos. ¿Cómo organizar los equipos? Y esta es la metodología Agile que nosotros utilizamos, Scrum o Kanban. Últimamente la utilizamos en todos los proyectos y el éxito, bueno, no está garantizado, pero mejora mucho de la comunicación que existe en los equipos. Mirad, os he pedido aquí, por ejemplo, como estábamos hablando antes del hombre palo, mujer palo, ¿cuál es el problema? Pues el problema, mirad, hoy me apetece resolver el problema del transporte. ¿Cómo habéis venido hasta aquí? Es un problema, ¿no? Bueno, alternativas a pie, cuando yo he venido en AVE y el coche que me han traído, ¿no? Entonces, mirad, cuando realmente el grado de incertidumbre para construir un producto o un servicio no existe, es decir, lo llevamos haciendo toda la vida, Henry Ford lleva toda la vida haciendo coches. Entonces, él puede desarrollar los coches utilizando lo que se denomina el waterfall o desarrollo en cascada. ¿Por qué? Porque sabe a ciencia cierta que los clientes quieren ese vehículo. Es una solución para el problema de trasladarse de un punto A o un punto B. Entonces, bueno, pues no interactuamos con el cliente y desarrollamos, bueno, una cadena de producción, lo que sería un coche. En su día sí que había incertidumbre, entonces no lo pudo desarrollar así. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos un proyecto que nos pone encima en la mesa para desarrollar un medio de transporte o algo que solucione el problema que tienen las personas desde las dadas de un punto A o un punto B? ¿Qué ocurre con el tema de las metodologías ágiles? Pues mirad, en las metodologías ágiles yo pienso que tengo que recibir el feedback temprano del cliente y basado en él voy haciendo un producto iterativo e incremental. Bienvenidos al concepto de mínimo producto viable. El mínimo producto viable es algo que soluciona el problema. ¿Soluciona el problema un monopatín? ¿Te lo ha dado un punto A o un punto B o soluciona? Bueno, pues esta unidad mínima se la damos al cliente, le decimos toma 20 días y a los 20 días me dices ¿qué tal te ha ido? En sí mismo la diferencia es que en sí mismo el monopatín otorga valor. Es decir, lo puede utilizar y puede trasladarse. Cosa que en el de Supervivencia Escala no, porque le digo que hago con una rueda o que hago con dos ruedas y un chasis, no hago nada. La diferencia es que en los productos mínimos fiables en sí mismo otorgan valor. Se puede utilizar. De tal manera que a los 20 días vuelvo y le digo ¿qué tal te ha ido con el monopatín? Y me dice wow, fenomenal, muchísimo más rápido, pero mira, detrás de mi casa hay una cuesta. Y entonces me he cogido con el monopatín y me he rotado hasta el cliente. Wow, necesito algo más. Y basado en ese feedback del cliente cojo y en la siguiente iteración cojo y le presento pues un monopatín que tiene un mandito y un freno y se los dejo otros tantos días. En sí mismo en la siguiente iteración le he otorgado valor y le he incorporado cosas que el cliente me ha dicho que necesitaba. Pasado 20 días y dice wow, fenomenal, me ha ido genial, ya mira, ya tengo todos mis llentas estupendos, pero me canso. Y basado en el feedback del cliente lo que hago es que de forma iterativa y incremental le doy una bicicleta. Y el cliente me dice wow, eco, como soy yo, fantástico, me va genial, me lo quedo. La forma de desarrollar los proyectos, habéis visto que es diametralmente opuesta. ¿Por qué? Porque aquí el cliente hubiera dicho esto es lo que quiero y nosotros hubiéramos desarrollado en función de sus necesidades esto. ¿Qué hubiera pasado si en el proyecto nos lo abordamos o lo pensamos desde el punto de vista de que creo que el cliente quiere esto y desarrollamos un coche. ¿El cliente hubiera comprado un coche cuando realmente lo que necesitaba era una bicicleta? No. Por eso, esos proyectos o estas metodologías son esenciales. Buscamos la esencia y no construimos nada que el cliente ni siquiera esté dispuesto a bajar. Pero, bueno, el cliente dice vale, la bicicleta es fenomenal, pero no me sirve para todos mis trayectos, así que dame algo que no me canse de pedalear. Y basado en ese feedback, al cliente le puedo dar una moto y la hago motero. Es genial. Pero cuando llueve, pues me mojo. Y realmente le puedo ofrecer lo mismo que es un coche. Al final, el producto es lo mismo, es un coche. Pero la secuencia que nos ha llevado hasta la construcción de él es diferente. Y se llama incertidumbre. La innovación es la gestión de la incertidumbre. Si nosotros hubiéramos abordado este coche cuando incertidumbre, nos hubiéramos jugado todo al final. Y vosotros queréis hacer eso. Entonces, a mí me encantan las metodologías porque realmente se me facilita la vida. Porque me van mandando productos iterativos e incrementales y voy fallando menos. Es como si vosotros estuvieses construyendo un edificio y entonces asentáis los cimientos. Feedback del cliente, genial, me encanta. Asentáis el primer piso, feedback del cliente, genial. Y así sucesivamente, feedback o no feedback. Pero claro, no me arriesgo a todo el final. Este es el concepto de crear un producto que es la tercera pata o un servicio en función del desarrollo. Bueno, pues mirad, esto es Scrum. Y en Scrum tenemos roles. ¿Conocéis Scrum? ¿Sí? Pues tenemos roles. Y los roles hacen que determinados roles, como mirad, aquí tenemos el rol del product owner, que es la persona encargada de hablar, en este caso, con el cliente. Es decir, toda la lista de tareas, todo el backlog de las casas que hay que hacer. La figura del Scrum Master, el jefe de ceremonias, el que hace que todos los equipos fluyan bien. El que todos los días convoca los dailies. Y lo que son los eventos en los que la comunicación fluye. Y luego, tal y como hemos hablado con la figura del monopatín, se dan, el trabajo se entrega en ciclos, costos de tiempo que se denominan Scrum. ¿Para qué? Al final del Scrum se entrega el valor, se reciba el feedback, se modifica, se corrige y así se reduce la interés. Esta es la última de las metodologías de las que yo os quería hablar. Bueno, aquí tenemos a 10 pesos, que dice nuestro éxito en Amazon. Es una función directa del número de experimentos que hacemos por año, por mes, por semana y por día. Entonces, aquí estamos en una jornada que se llama Innovación Abierta, Open Innovation. El Open Innovation surge de la necesidad que tienen las empresas de innovar horizontes H2 y H3. La diferencia realmente radica en que el talento no solamente puede desarrollar la innovación interna, sino también a nivel de todos los colaboradores. Y en medio, las metodologías de Apple. ¿Qué ocurriría? ¿Qué es lo que haríamos? Desarrollaríamos todos los productos o servicios basados en las necesidades del cliente, obteniendo el feedback temprano del mercado y también de la empresa. Y eso se llama experimentación. Bueno, al final, un montón de empresas que utilizan todas estas metodologías. Una de ellas es, bueno, incluso Telefónica. Tiene, para los amantes de los papers, Telefónica habla de que, bueno, ellos empezaron a utilizar un startup hace ya unos cuantos años. Y tienen un paper que se llama Lean Elephants. Cómo los elefantes, cómo las grandes corporaciones pueden utilizar estas metodologías también para competir con, bueno, pues competir con el mercado realmente. Y, emprendimiento corporativo en España, este es un libro de Cise en el que habla de cuáles son experiencias y casos de éxitos, utilizando también innovación abierta, otros tipos de estrategias de innovación, con colaboración con talento externo. Bueno, oye, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Pues mirad, hemos aprendido, teniendo en cuenta el desarrollo de la innovación, hemos aprendido varias cosas. Para hacer innovación, esto tiene que estar apoyado por el CEO, por los responsables, por los gerentes y tener una implicación total de las personas que lo van a acometer. La innovación tiene que tener recursos, bien sea innovación dentro de la empresa o bien sea innovación abierta. Hay que tener una apuesta clara por ella. Más, asumir que es una apuesta segura pero a largo plazo, es decir, la innovación hay que tener paciencia. La innovación no es clase inmediata, la innovación es prepararse para el futuro en el corto y en el medio y en el largo plazo. Luego, esta es una cosa que me apasiona y me apasiona porque yo hago muchos proyectos de cultura y la cultura se desarrolla en la estrategia todos los días. Entonces, qué bonito que las empresas pongan sus retos en las plataformas para que las startups, las personas, los colaboradores puedan ayudar a realmente fomentar una cultura de experimentación y de innovación dentro de la empresa. Y luego ahora, si queréis, hablamos de casos. Y me trata como una de las metodologías bases para probar la experimentación y es fantástico. Mirad, últimamente hemos hecho proyectos de empresas que quieren inspirarse para ver cómo otros innovan. Entonces, siempre tienes que estar abierto a ecosistemas de innovación para ver, pues, esto. Y va a facilitar a toda la organización. Imaginaros que nosotros luego llegamos a conseguir un proyecto estupendo con nuestra Open Innovation y eso lo comentamos dentro de la organización. Y se crea el caldo de cultivo para que la innovación luego sea una parte de la ley de nuestro. Y bueno, que sepáis que esto hay que programarlo. La innovación no pasa por azar. Entonces, gracias al proyecto que tenéis aquí, pues, es el primer empujón que muchas de las empresas necesitan. Acabo. Vivimos en un mundo globalizado. ¿Por qué solamente necesitar un pequeño espacio para resolver cosas cuando los retos los podemos sacar fuera de nuestra empresa, en nuestro ámbito y todo el mundo puede resolverlo? Bueno, mirad, casos de éxito. Quiero utilizar este tipo de metodologías. El día Miguel, os siento también una cosa pequeña, ¿eh? Esto es un caso de éxito, lo podéis descargar, en el que, bueno, pues, pues, hablan de los problemas que tenían y cómo innovaron a través de hacer fotos diferentes y, bueno, muy interesante. Muy interesante. Y luego, daros las gracias por haber asistido a Open Innovation más metodologías ángiles. Y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Soy Ramón Miralles, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández en el área de organización de empresas y, como siempre digo, en la selva, soy asesor respecto en temas de transporte y logística y este sector me vino por el tema de que era chofer. Trabajaba como chofer de camión mientras estaba estudiando. Era una forma de obtener dinero para poder estudiar la carrera. Entonces, la especialización, me fui especializando muy mucho, conociendo la psicología de los conductores, fui chofer, jefe de tráfico y gerente de empresa tanto de mercancías como de viajeros. De ahí surge, en el caso práctico que expondré al final, el despacho que tengo propio y estoy en ese proceso de innovación abierta porque hay otra empresa que he podido adquirir su dominio para poder publicitar. Ahora lo contaré. Se llama buscador de transporte. Es muy bien posicionado, un posicionamiento SEO, siempre. Siempre he querido ir poniendo publicidad en ese buscador. No podía porque máximo seis empresas, hasta que hace un año y algo había un hueco, llamé por teléfono y como es un chat de transportistas de consultas, a veces muy específicas y solía contestar, entonces se hizo conmigo y me dijo, tenía la oportunidad de vender esa web y estuve pensándomelo y al final, pues hicimos el paso. Y ahora somos unos compañeros y estamos en ello, poco a poco. Voy a hacer una pequeña exposición, donde más me centraré será más al final, porque muchas cosas las he comentado, muy bien comentadas por Consuelo Berlú. ¿De acuerdo? Pues más o menos será hablar un poco de su concepto, qué es la innovación abierta y las características que lleva, cuál es el proceso, utilizando diferentes métodos, DAFO, varias matrices, análisis interno y análisis externo, que muchos de vosotros estoy seguro de que conocéis, o sea, de pasada, para poder llegar al caso práctico. ¿De acuerdo? Lo que estoy viviendo en propias carnes. ¿Qué beneficios y utilidades? Y bueno, y ejemplos, casos prácticos que será el del despacho, el primero será el de L'Oreal, que quieren potenciar una marca internacional todos los años, ofrecen a recién licenciados en ADE, el que puedan potenciar por equipos cualquiera de sus marcas y, vamos, está teniendo muy buenos resultados, de hecho se está haciendo ya en la Universidad de Burgos, en España están en Burgos. ¿Concepto y características? Yo también lo voy a leerlo porque el que apuñó este concepto es el profesor estadounidense, Henry Chesfrou, que dice, ¿qué es innovación abierta? Es el que se propone, porque yo continuamente estos días no paro, estoy pensando con este concepto porque me estoy apoyando en organizaciones y en profesionales externos de talento para que me puedan suministrar información a mi despacho. ¿Qué es? Dice, nueva estrategia de innovación mediante la cual las empresas van más allá de sus límites, una empresa no puede tener su límite, si tiene su límite no sobrevive, tiene que estar continuamente pensando, generando necesidades continuamente y desarrollan la cooperación con organizaciones o profesionales externos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en base a qué? Por la búsqueda de talentos externos, no importa ser el primero, pero sino el ser el primero que lo haces bien, porque si tú eres el primero, si tú miras con los retrovisores, pero estás más pendiente de los que te vienen por detrás que mirar para adelante, te vas a estampar. Malo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Búsqueda de recursos de I más D en otras empresas, en ello estamos, modelo de negocio colaborativo, aunque la adquisición de esta web ya es del despacho, no he soltado las de decir, no, me olvido de ti, no. ¿Quieres seguir colaborando conmigo, aunque no sea la propietaria de esta página, ¿de acuerdo? ¿Quieres seguir colaborando? Porque como cuando la tenía, yo era muy colaborador, siempre le contestaba dudas, ¿quieres seguir? Y eso lo veo yo en una parte positiva. Y es más importante conocer las características de otras empresas a veces que las tuyas propias. Es importante conocer lo tuyo, pero también lo de los demás, para ver cómo lo puedes aplicar en la tuya. Proceso, un análisis interno, voy a ver mi posición actual, qué es lo que tengo, análisis externo para llegar a un objetivo y con un plan de implementación detallado. Análisis interno de una empresa, dice, es una herramienta principal para poder establecer estrategias óptimas para alcanzar objetivos corto-medio y largo plazo. Este análisis se puede hacer por un análisis DAFO, el marketing mix, que aún estamos con las 4 P's, hay una quinta, que es adaptarlo todo al cliente, eso lo estoy haciendo en el despacho al haber sido chofer, pienso como un chofer. El chofer, o sea, ¿qué es lo que hago? La base principal es, para poder ejercer el transporte y montar una empresa de transporte y logística, tú necesitas lo que se llama la competencia profesional de transporte, es decir, hacer un examen. Ahí voy yo ahora. ¿Dónde? Son gente que la gran mayoría, el 93% no tienen estudios de bachiller o FP grado superior. Pero, legalmente, el año que viene, 2020, se ha aprobado ya en febrero con un real decreto, entra una norma que dice, si no tienes bachiller o FP grado medio, o contratas a jornada completa a una persona que tenga esa titulación, a jornada completa, actualmente unas horitas, unas cosas, a jornada completa o no puedes ejercer, imaginaros, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Análisis interno, el DAFO, lo típico, lo conocéis todos, ¿verdad? Pues esto es clave si tú quieres montar tu empresa, tu idea de negocio, te tienes que sentar tranquilamente y hacértelo. Y no es hacértelo una vez, yo lo comento muchas veces en clase, que ya mucha gente, alumnos de clase de segundo, mucha gente ya tiene su propia empresa, ya tiene su idea de negocio, en clase no dicen nada, pero luego dicen, mira, yo es que tengo esta idea, y es que al año que viene la llevan a cabo, la llevan a cabo, ¿eh? ¿Qué haces en el análisis DAFO? Elementos internos, lo controlable por la organización, lo que tú controlas y lo que sabes si eres bueno o no eres bueno, las debilidades que tienes, es que estoy yo solo, es que no tengo recursos económicos, es que necesito recursos tecnológicos, y ahora no puedo acceder porque no tengo recursos económicos. Las fortalezas, cuando alguien emprende, es porque, o por necesidad, y generalmente no llegar a buen puerto, por decir, bueno, pues me monto un bar y a ver, pero tú sabes poner cafés, eso me pasa bastante en el despacho. Yo no sé, yo en el bar de los amigos no se pone un café a los amigos, me sale fatal, no me sale como lo pone, ¿qué pasa? Fortalezas. ¿En qué soy bueno? Y si me dedico a esto, ¿por qué? Yo cuando me metí en esto, decía, es que los choferes no saben el tacógrafo, la caja negra de los vehículos, no sabían las horas, que cuándo había que poner la tarjeta, cuándo, y eso son sanciones para la empresa. Y yo iba investigando, no había internet en ese momento, iba viendo libros de esto, preguntando, siempre buscando en asociaciones, corporaciones, continuamente. Y el análisis externo, ¿qué es lo no controlable? Amenazas y oportunidades. ¿Cuál es la amenaza principal? Que tiene cualquier empresa, pero que eso hace que tú te pongas las pilas. ¿Cuál sería la amenaza principal? La competencia, siempre. Pero la competencia hace que tú vayas, de hecho, ahora cuando cuente el caso, vivirás el despacho mío y buscador transportes, como es un chat, un foro, tú apruebas los comentarios, que ves que son para... Generalmente apruebo casi todos, ¿qué pasa? Siempre hay alguno que se cuela como competencia para, no, es que en los radares algún exceso no pasa nada, cualquier exceso es sancionable. Y ya empiezan a marear a toda la gente, a todo el personal que hay ahí. Y de hecho, que se conecta muchísima gente, de hecho, el posicionamiento de esa web está por encima del Ministerio de Comento, o páginas web de Consellería de Transportes de la Comunidad Valenciana. A mí eso es lo que me llamó la atención. Claro, hecho por un experto en marketing digital y su mujer, que es abogada de transportes en Madrid. Entonces lo tenían todo muy... gente muy seria, ¿de acuerdo? Las 5 P's, el marketing mix, que también lo conocemos, ¿verdad? Marketing... ¿Hay alguien que no lo conozca? Marketing mix, producto, ¿qué producto voy a ofrecer? ¿Qué bien o servicio voy a ofrecer? ¿Centrarme en algo especial, hacerlo especial? ¿Cuándo? ¿En lugar? ¿Dónde? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A qué precio? No por tirar precios, voy a conseguir más clientes. A lo mejor en un primer momento, sí. Yo tengo clientes que... No, mira, es que tú, lo tuyo que ofreces es el doble que me ofrece la competencia. Sí, pero te dan servicio un domingo, tú cuando realmente estás parado, son los domingos, sábados, domingos, depende. Te dan servicio y eso hay que valorarlo, ¿de acuerdo? La forma de promocionarlo y, sobre todo, esta quinta que surge, que es el cliente es... Todo, antes era todo mirar así y ahora es... Pero, ¿qué estoy haciendo luego ya? El cliente lo que demanda. Y si no lo demanda, tenemos que generarse lo que lo demande. Consuelo ha comentado antes, la especialización, la forma de darlo. Yo cuando hablo con una persona, no le digo, sí, mira, cuesta tanto. No, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo llevas en el sector? Le hago un chequeo. Oye, eso es importante. Digo, para mí sí, porque necesito prepararte bien para tu examen. Porque si no, o cierras empresa, o te toca coger a alguien en jornada comenta que, por cierto, eso está bien, generas empleo. Pero quien debe de tener esa titulación, siempre digo yo que es el responsable de la empresa, el empresario, ¿de acuerdo? La matriz de Boston, Consulting Group, la BCG, que es la cartera de tus productos. Dios, yo ahora estoy en eso. Ahora estoy viendo qué productos, consultoría específica, en el tema del examen este de transporte, asesoría, temas de consultas de tacón estoy. ¿Qué pasa? La cartera de productos la clasifica en cuatro grandes grupos. Lo que llaman los productos perros son los que no me interesan. Estrategia, me los tengo que quitar de encima, tengo que visionar sobre lo que me va a dar recurso económico a mi empresa para poder maximizar el beneficio. Los productos vaca, que los tengo que hinchar, porque luego los tengo que mantener, porque esas vacas me van a llevar al producto estrella. Y lo que es la innovación, que lo ha comentado Consuelo, la gestión de la incertidumbre. Los productos de incertidumbre de sí o no. Y hay que ir probando. ¿De acuerdo? Análisis externo de una empresa, dices, una herramienta principal para conocer los factores que influyen sobre el resultado de la empresa. Lo anterior interno, aunque también en el análisis externo, utilizaremos por ejemplo el DAFO, porque el DAFO también toca elementos no controlables por la organización. Cosas que tú no controlas. La competencia, para mí es muy importante, porque hace que no te relajes, que no te duermas. Este análisis DAFO, el modelo CANVAS, también comentado anteriormente, el PESTEL, y ahora tiene dos variables. Otra variable que es los valores éticos y la demografía, tener en cuenta el tema de demografía. El CANVAS, para mí es un lienzo que se llama, un lienzo. Tengo una pizarra y te digo, bueno, ¿y qué voy a ofrecer o cómo voy a ofrecerlo a mis clientes? Lo primero, yo lo que hago en mi despacho es segmentar. Es decir, segmento, quiero saber qué tipo de, tú que quieres asesoría, tú que quieres consultas específicas de algo muy concreto y a lo mejor en dos, tres meses no me vas a hacer consultas al respecto, quieres mensualmente segmento clientes. Ver por qué canal voy a ofrecer ese servicio, qué tipo de canales. ¿Cómo van a ser las relaciones con los clientes? Una cosa que da mi despacho son 24-7. 24 horas los 7 días de la semana. 24-7. Porque el transporte y la logística, en cualquier momento se estropea alguna máquina o algún vehículo está entrando en algún país, necesita algún permiso. 24-7, se da. Y hay gente que llama a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, siempre hay alguien de guardia. ¿De acuerdo? Dar una propuesta de valor, qué es lo que tú realmente, qué realmente necesita ese cliente, porque si no, no haces nada. ¿Qué actividades claves vas a hacer? Los recursos claves que vas a utilizar, qué recursos claves. Con esta nueva web, cuando se contesta algún chat de algún transportista o gente que quiere entrar en el sector, que los hay, porque siempre digo yo que el transporte siempre va a estar ahí. Para que estén estas sillas aquí, alguien las ha tenido que traer. Siempre va a estar. Ahora estamos viendo a qué precio, a qué costo. Ahora los precios, por lo que estoy viendo, están subiendo un poquito, los costos lo están mimando un poquito, entonces ahí tienes un poquito más de margen, pero hay muchísima competencia. El tema es hacerlo y hacerlo bien. Flujo de ingresos. Cuando digo flujo de ingresos, se refiere a cómo voy a extender teniendo los ingresos. No, me entra todo, no. Yo es que quiero que me entre ahora una parte, luego otra. Si me entra todo de golpe, tendré que saber estructurarlo para ver si me quedo colgado o no me quedo colgado. Tengo que analizar muy bien eso. Si pego un subidón de clientes y te van a ingresar mucho, tienes que ver que también los costes te van a aumentar. ¿Podrás dar servicio? Por eso el tema de la innovación abierta, recurres a personal externo especializado, para esos despuntes, por si acaso, ¿de acuerdo? Para poder cubrirte los costes. Y socios clave. Como siempre dicen, cuando estudian empresas dicen, mejor socio que yo ninguno. Yo no quiero socios. Porque al final viene... Pero hay determinadas empresas, determinados sectores, que tienes que asociarte. Porque a todo no llegas. A todo no llegas. Y este es el caso mío del despacho. ¿De acuerdo? Otro análisis externo, el análisis testel, tienes que ver las diferentes variables a la hora de determinar todo esto. Políticas. Estamos ahora en un momento crucial. Tema político. Está todo en el aire. Tema económico. Social. El tema social. Muy importante. Tecnología. El environment. Lo que es el desarrollo sostenible. Del desarrollo medioambiental en el sector del transporte y la logística, muchos empresarios compraban euro 4, euro 5, euro 6, vehículos que cuanto mayor número, menos contaminaban al medioambiente. ¿Por qué? Primera razón, por contaminar al medioambiente. Por no contaminar. Segunda, porque vienen ayudas de Europa para la adquisición de esos vehículos. Y eso es responsabilidad social corporativa de la empresa. Cuando se cortan esas ayudas, ¿qué hacen los empresarios? De vez en cuando algunos lo que hacen es mantener esto. Lo que sí es una parte muy importante, el tema medioambiental. Antes de empezar, hemos comentado cómo vamos evolucionando. Al 2026, 2027. Eso está ahí. Se esperan vehículos, camiones, sin conductor. O sea, lo que sí es que irá el conductor en la cabina, veréis los vehículos, porque eso está ahí, ¿eh? Veréis los vehículos y dirás, ah, pero mira, hay una persona ahí. Pero es que esa persona estará solo mirando por si pasa algo, pero por si pasa algo, yo aún no lo veo. Porque es que es un vehículo pesado. Si ya con un coche, imagínate, con un vehículo pesado, ¿de acuerdo? Y el tema legal. El tema legal, a mí, por ejemplo, me afecta, ahora está afectando una barbaridad. Por eso lo de la innovación abierta es apoyarte en corporaciones y en profesionales externos porque el tema legal. 2020, quien no tenga bachiller o FP grado medio, no puede montar la empresa. Tiene que buscar a alguien con ese nivel de estudio. Ojo, 2020. 2020, estamos en el 19. Pero es que ya en el 19, por ejemplo, País Vasco, Euskadi y Castilla y León, han metido ya la norma y han dicho, no, los exámenes tiene que ser gente que tenga esta titulación. De hecho, este sábado próximo es Castilla y León, 28 de septiembre y 5 de octubre, Euskadi. Muchísima gente de allí, fijaros el revuelo que hay, se está yendo a otra comunidad para poder examinarse porque si no se queda afuera. Es tremendo, es tremendo. Y dice, y la gente de Camón, y si no apruebo, ¿qué hago? Tú tranquilo. Pero si no apruebas, te tocará buscar a alguien y ponerlo en la empresa. Tema legal, tremendo. Ya estoy notando empresarios que ya no pueden presentar la documentación para examinarse el único sitio que he creado, que era La Rioja, hasta empadronándote en La Rioja. Tenéis que empadronarte, no, es como me voy allí, no, empadrónate, búscate un domicilio, etcétera, etcétera. Pues hay gente que dice, pues nada, pues voy a, tengo un vecino, tengo tal, o no, tengo un amigo que lo tiene, que se lo sacó hace años, digo, pero tu amigo está trabajando, sí, está trabajando, tiene su trabajo toda la vida, pues jornada completa ahí y jornada completa allá, ¿lo veis? Habrá que ver algo. Esto lleva el tema legal desde hace siete años, que llevan queriendo entrar, que no entra, que voy bastante al Ministerio de Fomento a Madrid, te enteras, oyes, pero es que ya está ahí, ahora sí que ya está. Y no creo que, si hay dos comunidades que ya han entrado, fijaros, si hay dos comunidades que han entrado, en el año que viene, tiene que entrar en todas. Para buscar este objetivo, dice, para establecer un objetivo, se hace un análisis interno y un análisis externo para que conseguir objetivos, según el método Smarter, que sea específico. Quiero esto, que sea medible, si no lo puedo medir, no me vale, que sea alcanzable objetivos concretos. Yo he llevado a mi tema de tecnología en el sistema, lo que hago es, alcanzable y temporal, según alcanzable y temporal es que cuando la gente practica en la plataforma, en vez de ser, el examen son cien preguntas, cipotes y seis problemas, en vez de practicar de cien en cien, lo que hago es veinticinco solo, veinticinco preguntas. ¿Por qué? Porque hay gente que le cuesta estar sentada, le cuesta, porque es que no puede. Su poco tiempo libre que tienen no les cuesta horrores, pues tiene que ser alcanzable un objetivo realista, el temporal, evocador, que me complemente y me produzca retroalimentación y siempre estamos ya con el proceso de la calidad, ya estoy en mente con el tema del certificado de calidad porque todo tiene que estar, todo bien registrado. ¿De acuerdo? Plan de implementación. Bueno, se establecerán estrategias óptimas teniendo factores internos y externos. Esto es muy fácil de decir, ¿verdad Consuelo? Esto es muy fácil, pero cuando estás allí con el cliente, guas, es muy muy complicado, sí, con el objetivo de alcanzar. ¿Qué beneficios tiene? De la innovación, el poder, ahora lo veréis bien con los casos prácticos. Nuevos puntos de vista. A mí esta persona de esta web me da muy buenos puntos de vista. ¿Vale? Ahí. Fomentar el emprendimiento. Talento externo. El talento. Creación de nuevos productos o servicios. Desde que tengo esa web hay cosas que no había pensado en entrar. Las piensas, pero las dejas en el camino. Y dices, ostras, ¿por qué no? Si está posicionado y las dejas caer y la gente te... Existe retroalimentación. Se reduce en mantenimiento el capital humano. Buscas gente de fuera, no lo tienes tú. Pero capital humano siempre está actualizado en la empresa. Ejemplos. Un ejemplo a nivel internacional es L'Oreal. La marca L'Oreal lo que hace es que todos los años una marca internacional de producto lo potencian, lo fomentan y buscan talentos externos en diferentes universidades del mundo. Ya llevarán unos 20 años largos con esto y Universidad de Burgos está en este proyecto. Y creo que es el que más se dé esta, este es el logo, este es el despacho que cree, Dibitrans. Surge desde ser chofer, jefe de tráfico gerente, vas oyendo, vas yendo a las federaciones, te comentan y creas un despacho para preparar este examen. Pero a la vez asesoras, ¿de acuerdo? Eso, llegamos a esto, esto queda un poco así la foto, no está muy, pero ¿esto qué es? Esto es un cartel que yo tengo en el despacho, por eso está un poco iluminado por arriba. Y donde tengo las caritas, ¿lo veis? En otros sitios no tengo caritas, donde tengo las caritas es donde he ido a preparar y insito allí físicamente. Porque el transporte, lo primero es que te conozca. Y luego con la transformación digital, ahora la gente no le cuesta nada la preparación online. Al principio dice, pero yo te tengo que pagar esto, ¿y si te pago y tú no haces nada? ¿Y si esto es un engaño? Digo, pues mira, te puedo pasar un teléfono y que te llame, pero es que ese teléfono yo tampoco lo conozco. Y estamos así, hace unos años. Ahora estamos en la senda de poder hacer menos kilómetros, directamente, ¿vale? Dependiendo del sector, dependiendo de la necesidad. Y es cuando llego, bueno, Ibitrans, la registré hace tres años, la registré la marca. Y esta, buscador transportes, que a mí no me gustaba nada. Buscador transportes, buscador, uy, qué nombre más. Pero es que la diseñaron así, la diseñaron así, la se adquirió en junio, este junio. Inmediatamente, soy una persona que me gusta ponerle la marca, por lo que pueda surgir. Es una ventaja competitiva, es un sector que cuando tú presentas una tarjeta, presentas... Ah, que, o sea, que tienes el registro de la marca, sí, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esta página? Esta página web lo que hace es, como he comentado, está muy bien posicionado SEO, porque las personas que lo hicieron están muy metidas en el sector del marketing digital y del tema de transporte, continuamente llevará... La empresa tiene ocho años, lo que es la web, y yo quería poner publicidad, porque quería potenciar el despacho a nivel nacional. Yo empecé a nivel provincial, a nivel local, provincial, y te van llamando, y te van llamando, tú sales, por supuesto, la gente aprueba la primera, muy importante, si no, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando quise poner publicidad, no me permitieron. No, es que estaba esto popado. Como iba contestando chas, que van comentando chas muy serios, si no, no entro yo en eso, me dijo, oye, mira, que tengo un hueco, si quieres poner publicidad, digo, oye, pues déjame que lo mire. Y a los tres meses, mira, es que quiero vender esta empresa, quiero vender esta web, y yo, uy, si quiere vender es porque esto no funciona, y me la quiere entrosar a mí, porque en la selva no sabemos cómo lo que nos puede venir, no, es que necesito liquidez para otros temas, porque el que es emprendedor está emprendiendo, está emprendiendo y dice, y creo que tú te puedes encargar de esto con un grupito de gente para dar otro paso, y está con otras historias. Entonces, ¿dónde está la innovación abierta a ti? El despacho ha multiplicado por cuatro las llamadas, por cuatro, desde que está aquí metida también, por cuatro, ¿de acuerdo? En base a la búsqueda de talento externo, de confianza, costó ir tres o cuatro veces a verlo físicamente, sentarnos, mover, ver papeles, mira esto, mira lo otro, porque el coste era significativo, el coste era significativo, y poco a poco se está amortizando, ¿de acuerdo? Yo ya he acabado, yo quería hacer una presentación así, directa, porque tú también tienes que comentar. No, no, tranquilo, no tienes que... Por nada, muchas gracias y si te interesa... El tema es trabajo, trabajo y trabajo. No, 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 claro. No, 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 no Gracias. 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 un programa que nos sirva un programa que nos sirva a modo de radar sobre todo en nuestra zona de influencia para detectar aquellas empresas u organizaciones que tienen problemas reales, empresas de todo tipo de tamaño porque la innovación no está alineada con empresas grandes ni mucho menos, está alineada con todo tipo de problema y a partir de aquí lo que hacemos es actuar como un radar todo lo que es el área de desarrollo de negocio en el parque científico y por supuesto también el área de emprendimiento bajo la amparo un poco de ese autor que acuña el término pero que la innovación abierta la llevamos haciendo muchos años e incluso siglos buscando métodos y formas de llegar al mercado de llegar con nuestro producto de forma más rápida más innovadora y más clara no sé qué le pasa al este pero bueno sí, sí, sigo por aquí bueno, para aquellas personas que no hayáis tenido la oportunidad todavía de conocer qué es el parque una breve presentación muy light pertenecemos a una universidad que es multicampus y estamos ahora mismo trabajando cuatro hubs de conocimiento principalmente en Altea estamos muy vinculados al mundo de lo que son industrias creativas y culturales en todo lo que es el campus de San Juan todo el tema de salud, relacionado con salud aquí en Altea todo lo que tenga que ver relacionado con la parte tecnológica y en el campus de Orihuela concretamente la parte de agro entonces, el programa de innovación abierta basado un poco en la filosofía, en la ideación de este señor hemos recogido otro tipo de, digamos, de descripción es el uso de los flujos internos internos porque la idea de dónde sale el problema quién lo tiene el problema lo tenemos a priori nosotros porque no estamos satisfaciendo alguna necesidad concreta o porque nuestro producto no llega bien fuera con lo cual, si no llega bien fuera el problema en una primera instancia es nuestro entonces, aprovechemos por tanto los flujos internos y externos de conocimiento pero sin olvidarnos de los internos para acelerar la innovación interna de forma interna por tanto, no podría estar más de acuerdo con la definición de cultura es un cambio cultural y lo que cuesta, si algo cuesta cambiar es la cultura corporativa la cultura de una empresa y ampliar así los mercados para su uso externo pues hay un proverbio que tiene muchísimos siglos que dice antes de arreglar el mundo da tres vueltas por tu propia casa vamos a ver qué recursos tenemos dentro esos recursos los ponemos en movimiento por y para esto para solucionar el problema y busquemos alternativas y para esto, bueno, pues un programa muy sencillo en el que aquí bajo el amparo de nuestro Henry Chesbrough el paradigma de la innovación cerrada es decir, cómo funciona bueno, tengo esto funcionando no me puedo muy bien venir para acá el paradigma de la innovación cerrada que antes habéis comentado también es el embudo es decir, nosotros estamos trabajando la investigación en las universidades en los centros de investigación etcétera en las empresas hay una base científica y tecnológica muy potente muy buena pero todo eso se utiliza de forma cerrada protegida yo quiero desarrollar esto pero no quiero que lo conozca nadie más pero es que resulta que a lo mejor en vivo o en cualquier otra parte del mundo hay una persona que sabe muy muy especialmente de algo que tú necesitas entonces, si no abres un poco qué es lo que estás haciendo es muy difícil que eso llegue a ti entonces no solamente con metodologías dentro de la empresa sino también que hay que buscarlo fuera entonces la innovación cerrada acción a la satisfacción de una necesidad de mercado basada en tu conocimiento ¿vale? que es magnífica pero también hay otra alternativa ¿vale? que en este caso es la innovación abierta y se nos complica la fiesta se nos complica de una manera muy divertida vamos a ponerle ese tono ¿por qué? porque ya no solamente tenemos ese conocimiento a nivel interno sino que además vamos a empezar ya a buscarlo fuera vamos a empezar a buscarlo fuera ¿cómo? pues hay un montón de técnicas como os han anunciado aquí los compañeros que pues han ido comentando y desde aquí desde el parque científico ponemos a disposición todo el talento a nivel de spin-off a nivel de start-ups a nivel de alumnado nuestras alumnas y alumnos pueden también ser posibles solucionadores de retos que tienen nuestras compañías porque están en esa perspectiva y en ese foco como usuario también entonces aprovechemos todos los recursos que tenemos también de forma externa entonces como cualquier fiesta pues necesitas unos recursos necesitas unos números ¿eh? para justificarla y aquí tenemos un poco unos datos que nos justifican el por qué es necesaria cada vez más esta filosofía de adopción de innovación abierta cara a lo que es el desarrollo de las empresas que potencian y que quieren desarrollarse a través de la innovación el 53% de las empresas ¿vale? de las 500 mayores empresas analizadas hasta el momento según este estudio ¿vale? ya trabajan con start-ups ¿vale? tenéis la fuente eso vamos lo podemos pasar ningún problema lo podéis ver ¿vale? por tanto ¿qué aporta todo esto? ¿aporta la agilidad? ¿una startup qué aporta? aporta agilidad permite ser más competitiva a la empresa porque le permite desarrollarse también más rápido ¿vale? y enfrentarse al mercado más rápido y le ofrece en captar nuevas oportunidades que de otro modo le sería cuando el desarrollo es interno es más lento también ¿vale? el rendimiento de la innovación aunque claro sí, es cierto las startups son uno de los focos más atractivos para desarrollar mercado bien pero no hay que olvidar ¿vale? que la innovación la llevamos haciendo muchísimo muchísimo tiempo ¿vale? y en la Unión Europea concretamente ha aumentado un 8,8% ¿vale? desde el 2011 tenemos ADN ADN innovador ¿vale? lo tenemos ¿vale? igual que tenemos el ADN emprendedor que tanto se nos dice en esta zona la apuesta la apuesta en firme por el parque es un programa que construimos con las empresas con y para las empresas en el que hacemos un acompañamiento desde el principio del problema hasta el final con un plan de acción conjuntamente trabajado con el equipo que se designa en la empresa a nivel interno que conoce muy bien bueno pues desde un equipo completamente transversal ¿vale? desde un operario de almacén que conoce muy bien la filosofía del transporte dentro hasta el CEO o la CER ¿de acuerdo? o sea aquí no va solamente un comité de innovación en el que son los más expertos en no el programa porque perdemos mucho conocimiento y mucho talento por el camino si no aprovechamos aquellas personas que están directamente relacionadas con los clientes ¿vale? y hacemos una serie de diagnósticos que dura más menos tiempo en función de el tipo de metodología a usar el tipo de problema a resolver pero sí que estoy muy de acuerdo contigo con Sueli y con Ramón igual que esto es un proceso de recorrido no sabemos no podría deciros de corto medio largo no quiero acelerar eso porque cada empresa es un ser vivo se comporta de una manera diferente y por tanto necesita muchas cosas de manera diferente y en diferentes tiempos ¿de acuerdo? entonces el programa se hace ad hoc ¿vale? a cada corporación cada empresa cada compañía sea una micropyme sea una gran compañía utilizando esas herramientas más tradicionales esas herramientas perdón ágiles ¿vale? esas metodologías ágiles pero también en base a unas herramientas que nosotros hemos ido puliendo ¿vale? como en las áreas de conocimiento y el programa como bueno pues se comentaba el principio es ITECONECTA esto lo hacemos in situ ¿vale? con las empresas con las organizaciones pero tenemos una plataforma que ayuda a conectar y a intercambiar fundamentalmente ese conocimiento es decir donde aquellos retos que detectemos en las empresas mediante esa metodología los subimos directamente se suben a la plataforma y los abrimos a las fuentes de conocimiento donde cualquiera de las personas que estáis aquí y cualquier persona que tenga en ese momento acceso a la plataforma por cualquier motivo o razón puedan también colaborar en dicha plataforma ¿vale? entonces el programa en sí es innovador porque es una apuesta nueva ¿vale? al mercado que hace el parque en este caso en base a todo el conocimiento de todo lo que es el equipo de personas y el equipo lógicamente que tenemos aquí de las 84 empresas tanto startups como spin-off y PDIs alumnado etc. así que muchísimas gracias por vuestra atención que paséis un maravilloso día y quedamos a vuestra disposición ahora en el coffee para cualquier duda y por supuesto en el parque ¿vale? gracias aplausos aplausos gracias Gracias.